Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en qué podría salir mal, donde todo sale mal Y esta vez vamos a... pero mete ahí el aloe, ¿no? Espérate Uy, lo he pillado Quítamelo también Te me relajas Gracias En el anterior episodio todo salió bastante mal Pero descubrimos que en realidad era porque Brian había puesto este cacharro al revés ¿Verdad, Brian? Puede ser ¿Y ahora cómo se enciende esto? Porque esto no está chupando Estás aquí Tú ves aquí a... Creo No, a 500 Antes estaba a 500 No, no, por lo a 400 Si digo 400, por lo a 400 mejor Vale, lo que tú digas Y ahora esto suena Y esto ya está disipando el calor Que antes nos hemos llevado un disgusto con el disipador de calor, pero bueno Oye, 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 mira esto Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Es que le voy a bajar un poco la potencia Porque puede explotar Y necesitamos hacernos un multímetro Vale, ahora está en verde En verde es óptimo, ¿verdad? Vale, pues se está bajando azul Súbelo un poquitín más Sube, será un poco Yo soy tu multímetro Sube, será un poquito Vale Ahí creo que me explota Así, 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 así está óptimo Así está en verde Que es óptimo ¡Qué guapo, ¿no? El sonido ¿Las has quitado tú? No Pues está bobeado ¿No lo has cogido tú? No He cogido yo el aloe plate Pero no el aloe ingot Igual es que necesita muchas Que ahora solo hay uno Igual es que necesita muchas ¿Cómo que muchas? Pues cuatro para hacer una esta ¿No lo has pensado? ¿No ves que ahora con una no va? Oh, shit ¿Hablas en serio? Mira, en serio ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, voy a desconectar esta máquina Sí, sí, sí Apaga eso Que consume un puñado Voy a apoyar Para hacerme aquí un cofre Se apagará solo, ¿verdad? Sí, ahora sí Algún día En plan Cuando estemos en creativo Lo moveremos todo Y haremos una zona solo Específica para Para todo esto Dejaremos solo algo Que alimente a la farola Ahí muy A las farolas en casa Y haremos una zona apartada Con todo esto Y si tenemos esmeralda Podemos coger un teletransportador E ir directamente De la zona de los cofres A la zona de la electricidad Rapidísimo ¿O podemos hacer un teletransportador? Es que necesitamos nueve esmeraldas ¿Cuántas? Nueve A ver Un momento Tele El 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 teletransportador Bueno, no O sea, el XP Teleporter Que es el que vimos que funciona Una Ender Pearl Y nueve esmeraldas Necesitamos dos Uno de entrada Sí Y otro de salida El recall se hace fácil Que porque es con oro Bueno, no Que cojones Necesitamos otro Otro de esmeraldas Necesitamos dos Necesitamos 18 esmeraldas O sea, si tuviéramos un pueblo Podríamos intercambiar Mierda con aldeanos Y nos Siempre podemos secuestrar Un aldeano Con un teletransportador No, necesitamos un teletransportador Bueno, pero con creativo dices No Pero si necesitamos un teletransportador Uno en casa lo pone Luego lo pongo yo En el otro lado Otro Lo metemos en el teletransportador Vale, pero que digo que necesitamos Teletransportadores y aldeanos Pero tenemos ninguno de los dos Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, Brian? Eh, vamos a hacer un multímetro Un voltímetro Un multímetro Ahí estamos, a ver Cristal Quiero cristal A ver, bueno ¿Cómo se hacía... ¿Sí? ¿Cómo se hacía... Tío, hoy no soplo el viento, eh? Tampoco No, el viento lleva sin soplar A mí me da igual, ya ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos energías De sobra Hombre, de sobra Ya estamos Tanto como decir de sobra No, eh Sí, hombre Que el viento es para... Para la gente como tú, vegana Aquí la energía de verdad La da esa turbina que ves ahí Touché Hay que hacer más turbina, ¿verdad? Y conseguir más carbón Sí Venga, vamos a hacernos un horno De estos gigantes de carbón Ahora queremos el taladro Este eléctrico también ¿Qué? Es un poco ilígico Porque eres vegano Pero... Oye ¿Qué? Estás usando cosas... De estas ¿Qué cosas de qué? Pues electricidad y esas cosas No sé No, no, no Me estás confundiendo vegano con AMI Ah, sí Los veganos están también así un poco No, no, no Que va, que va, que va Los AMIs están en contra de la tecnología Y viven apartados de la sociedad En casas como el siglo Diez y pico Y el gobierno les obliga El gobierno del país que tenga AMIs Les obliga a tener al menos un teléfono en todo el pueblo Entonces en el pueblo hay un teléfono Y lo usan para, pues Yo qué sé Si hay un apocalipsis nuclear o algo así Les tienen que avisar Entonces los AMIs tienen un teléfono En el pueblo Alarma, alarma Y, y... Pero no lo usan Lo tienen ahí puesto Y no les gusta usarlo ni mirarlo Los AMIs son que... Que... Viven como en el siglo tal Y no usan vacunas ni rollos Y luego hay gente en contra de las vacunas Y esos rollos Pero... Pero los veganos No tienen porque están en contra de la energía y la electricidad Mientras no haya maltrato animal ¿Pero vas a ir a una mesa o que haga esto mientras me lo explicabas? Sí, 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 vale No, no sé No sé para qué es una calabaza, una cara... Una... Porque tú sabes el pateo Queda ir a por ella cada vez que vaya a decir algo Pero es tu trabajo Es la gracia de la serie Ya, ya, ya Ya lo haré otro día Es la magia Es la esencia Vale Ya necesitamos un termostat ¿Un? Un termal ¿Un termal qué? ¿Termal Frobe? ¿Termal? ¿El Frobe? El... 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 Thermal Frobe ese Y el... El... El termómetri este A ver El termal Frobe Sí Ah, en un momento se hace Pues hay que hacer dos termal probe chip Y un... Cable de esos Que no te... ¡Hay cables! ¡Hay cables de esos! Voy a por uno Tenemos uno De hecho Tenemos un cable de esos De... ¿Cómo que no? ¿Estás haciendo un termal probe? No Un termómeter Ah ¿Puedo cambiar las cosas? Ah Un termómeter Vale Y con esto A ver Si te he hecho A la turbina Y te irá Está caliente Está frío A ver Pásame eso Pásame eso ¿Qué? Que voy a... Voy a darle click derecho a la turbina Pásica ilusión, ¿eh? Sí A ver qué pasa A ver si es tan útil como tu radar El escáner aquel Hombre Esto es más, ¿sabes? Para tener... No es que me esté burlando de aquello que hiciste Pero... Te juro Que me dijo Alex Dios Esto es útil Decir dónde están los materiales Sí Pues habrá que hacerlo Será útil Pero yo me sentí igual de timado Eh... U más 320 mili... Mv Sí, pasa Y más 0 a Temperatura de 20 grados Esto está fresquito Pues aquí pone... 2,24 mili... Microvolt... Milivoltios 2,24 mili... Microvoltios Vale, escúchame Eh... Hay que hacer... Polvo, ¿no? Sí Hay que hacer el... 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 Sí Vale 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 Escuchame, como hay que hacer Mucho aloe, voy a meter Un montón de tungsten y un montón de hierro Dejar eso ahí que se haga y vamos a hacer otra cosa Aquí en la turbina No, en la turbina no, en lo del otro, en lo del agua En la turbina, ya que está Pero es que se gasta carbón Que se hace en un momento Bueno, pongo la mitad ahí Y la mitad en la otra Bueno, trata el taladro eléctrico, de paso Vale ¿Para qué? Para cortar madera Pero eso es el hacha Era hacha eléctrica, ya me entiendo Necesitamos hierro aquí Tenemos 10 de polvo de tungsteno Bien ¿Cuánto tenemos 10 de tungsteno? 10 de aloe Coal y iron Vale, coal Ten en cuenta que cada placa son 4 Sí, no, ni por eso Pero está guapo el sonido ese que hace ahí Uy, sí, guapo Madre mía Me muero del gozo Cuando oigo ese ruido Simpático Amable ¿Qué me has dicho? El hacha Vale, tengo el hacha Estoy para hacer una lámpara o algo, ¿sabes? ¿Para qué? Tenemos farolas Pero para casa Por una lámpara, ¿eh? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que pille madera? Vamos a dormir Tú, a dormir Esa es mi cama, pero bueno ¿Qué me ha dado? Huele a ti Huele, 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 huele a Brian Vale ¿Qué quieres que corte madera? Sí, va Es que, no, bueno Lo que hay que hacer es un orden industrial, la verdad, tío Porque me van a servir a un puñal de carbón ¿Sabes? ¿Cómo se llama? ¿Industrial furnace? No, es un orden industrial, tío Bueno, es un puñal de horno ¿Electrical furnace? No, que no Eso es del Minecraft normal Poner dos hoppers Que apunten hacia aquí ¿Qué? 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 A ver Coge dos hoppers, tío Dos cosas de estas Que tiene un agujero para echar Hoppers, sí ¿Y qué? ¿Y luego qué? Lo pones aquí arriba Arriba pones un cofre Abajo pones otros dos que salgan de aquí Y abajo otro cofre Echas arriba la madera Y abajo te sale el carnet No, no sé qué mierda me estás container Pero me parece correr Si quieres Voy a pillar madera Me voy a pillar madera y tú haces eso, ¿vale? Vale Tú que tienes cara de saber hacer eso Yo pillo madera y tú haces eso Que esto es Minecraft normal, tío Esto es básico Uy, sí, básiquísimo Todos los días hago yo uno de esos Es que no sé qué me estás diciendo Bueno, luego lo verás Tenemos hierro, ¿no? Eh, sí Pero no hay tanto, ¿eh? Tenemos unos 50 bloques Pero al ritmo que vamos No hay tanto hierro Porque gastamos un montón Ya te dije Yo que te dije Lo que te dije Con el hierro Que no íbamos sobrados Ni de hierro Ni de cobre No, ya, ya Pero yo no te lo desmentí Yo te creí Dije Pues sí Todo lo que tenemos que hacer Ya digo Tenemos que hacer 50 motorcillos eléctricos Eh, una caja Una casa de brujas ¿Sabes que tenemos ahora una casa de brujas? Y no hay nada en ella No sé Tenemos ahora una casa de brujas Corto árboles hasta que se acabe esto, ¿no? Hasta que se acabe la energía Sí Es que eso, tío, está muy bien Porque nunca se... O sea, es inmolcible No, ya, ya Una de las cosas que mejor hemos hecho Más rentable Ojalá podíamos conseguir más energía O un coste más ¿Barato? Sí Hay un aparato del creativo Pero no creo que lo quiera usar Pues no No, no Pues ya está Sí, podríamos coger pilas cargadas directamente, ¿no? Da igual en realidad Cuando las metes en el aparato se descargan Ya, pero pilas cargadas infinitas ¿Pero dónde estaría la esencia del juego, entonces? Tú sabes cómo se hace el horno industrial ese que tú dices, ¿no? ¿Y dónde lo vas a hacer? Pregunto Aquí en casa, yo que sé Madre mía, va a quedar... Madre mía, qué feo va a quedar eso ¿Y eso hace ruido? No, si es un horno de toda la vida el Minecraft Es que no entiendo qué me estás intentando decir Cuando lo veas va a decir ¡Hala! ¡Sí es esto! Bueno, claro, voy a acceder ahí a la de la turbina ¿Dónde te inter... No sé dónde está la turbina Por ahí, creo Oye ¿Qué? ¿Has perdido, verdad? No, es que no estaba mirando ni dónde estábamos Está para allá, está para allá Por aquí, Brian Ah, vale, vale, ya, ya Ya me he localizado, ya me he localizado Se ve la casa a lo lejos Voy a ver cuántos bloques de madera copiar con una carga de esto Te quedamos un 1% por ahí No No, me refiero que con una... Llevo más o menos la mitad de la energía ¿Ha replantado? No, ¿verdad? Ah, no Reemplanta si puedes, por favor Sí No es tanta molestia No, no, no Tranquilo Oye, dirás Si tenemos un puño de madera se va a acabar Ya estamos Con que se acaban las cosas Que nada es infinito Las cosas... Sí, hay cosas infinitas El viento ¡Mentira! No sopla Pero por muy poco que sople es infinito Se mueve El agua Lo del agua es infinito No me toques la nariz Es que pongo el Pandora S Mod Y nos quedamos sin agua aquí, ¿eh? ¿El qué? El Pandora Mod Y nos quedamos sin agua ¿Qué hace el Pandora Mod? No sabes cuál es No ¿Qué hace? Que el agua no sea... No, hace como un apocalipsis solar Y lo destruye todo Y tiene que vivir bajo tierra ¡Ah, muy rico! Otra serie Eso será otra serie Es lo que te he dicho No, o esta serie Cuando la... Cuando vayamos por el episodio 300 y pico Y tengamos todo hecho Le metemos el Pandora Mod así de ¡Pum! Y lo trasladamos todo abajo ¿Qué te parece la idea? Perfecto Y dirás ¿Qué podrías animar? Y luego ya cuando nos pasemos el Pandora Mod Hacemos el... El que se inunda todo Es lo mismo pero con el agua ¿Qué podrías animar versión Pandora Mod? Pandora Tendría que cambiar la miniatura Y Alex... Y Alex... Alex preguntaría What the fuck? Alex llega y no se ha enterado de nada Y está todo inundado Esto está al lado de un EFE De Sly Es lo menos que nos ha podido pasar ¿Por qué? Porque hay Slimes infinitos Y tampoco estamos usando Slimes todos los días En comparación esta serie con la primera que hicimos Tío, o sea, creo que nos ha salido mejor que la primera vez Tío, la primera serie de Minecraft era una mierda Yo no sabía jugar Es que en esto tampoco sabes jugar A ver, pero sé hacer Y al Minecraft normal ya no muero tanto Y ya sé hacer ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Un tótem? No, es un horno Mira, dame los troncos de madera Ah, bueno, que llegas desde ahí Sí ¿Arriba? Sí, los pones ahí ¿Qué? ¿Eh? No, no... Que automático Está automático una mierda Lo tienes que poner tú No te pongas tonto que lo he invertido, eh Pero de hecho habría que hacer... Ah, o sea Vale, comprendo cómo lo tienes que hacer Tendrías que hacer otro cofre aquí delante Que pusiera carbón Sí, debería, pero... Espera, no, lo hago yo, lo hago yo O sea, un cofre que inserte carbón en el... No, no, da igual Si vamos a usar ese carbón, o sea... Oye, que no, que no hace falta, eh Para lo poco que nos queda de recursos Vamos a gastar Vale, vale, pues ya está Vamos a por el... Alloy plat ¿No? Sí No, coño Pero... Bueno, sí, arriba ¿Has dicho...? Sí, sé lo que he dicho Espera, espera Tengo algo para ti ¿La tienes tú? Pero déjala en su sitio También lo tenías que haber dejado en su sitio La otra vez Qué bonita, eh Joder puta, joder puta, joder puta, joder puta, joder puta Si te caes aquí te haces daño, eh Tú crees Joder puta, joder puta Aún sé que tengan las alas esas, tan poderosas ¿Qué alas? ¿Hay alas en este... En este pack de mods? La del Travel, ¿no te acuerdas? Vale, 6 de Iron Dust Necesitamos carbón ¿Carbón? Listo, claro, necesitamos cobalt dust Si teníamos ¿Qué vamos a tener? Es que sí, que yo he dejado por ahí ¿Has desconectado la máquina? Vale, has desconectado la máquina Sí, la máquina está apagada Tira un botón Sí, 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 vale Ahora le... bueno Ahora le voy a dar a on Hasta que... Ahora te digo si tenemos ¿Qué vamos a tener? No, cobalt ¿Coal no tenemos? ¿Polvo de coal no tenemos? Vale, no tenemos Hay que hacer Pues trae coal Porque tú lo has llevado para allá La coja de aquí arriba, tío ¿Tenemos arriba? Bueno, pues ya está Sí Hay que ir a por coal Y con mi pico con... Bueno, que mi pico con suerte Lo he perdido Pero bueno Tenemos uno de esos, tío Ya está, ya está Pero hay que ir a por cosas otra vez Uf, es que si cargas eso No rindes No, pues ya está Espera Apago esto Vale, escucha Conforme... Conforme se haga el coal Dámelo Pues no le queda ni nada O sea, voy a conectar esto también ¿Y qué hacemos ahora? ¿Jugamos las cartas? Pues mira, hay dos formas Vamos, morimos aquí en el asco O lo llevamos para allá Hace un momento Yo es que no me lo llevaría allí Porque entonces Estas... Las turbinas estas Se van a perder la... La función No Cargan esto Pero es que eso Es que eso no hace falta Cargar... Eso necesita tres turbinas Eso no requiere tanta energía Y lo de las lámparas Tampoco está haciendo nada Del otro mundo Es que así me vas a tener que usar Todo turbinado Mira, este hace dos Ya está Espérate Mira Dos de aloe Cuatro de aloe Llévatelos para allá No, hay que llamarlos ahora Qué malos Sí, esto rinde Esto rinde un montón Está tan bueno No, esto rinde bastante No, esto rinde bastante A ver, es un proceso un poco lento Pero bueno Este juego va a ser lento Esta partida va a ser lento Mira tu linterna tan útil Eso sí que es Arcambo Esta partida va a ser de... De pasar tiempo y tiempo Yendo un lado a otro Maquinando cosas Y luego la felicidad Cuando hagamos por fin El teletransporte aquel ¿Te acuerdas? Sí O sea, seremos muy felices Cuando hagamos aquel teletransporte Pero te digo una cosa Todavía estamos haciendo Esto de un... Un mod de electricidad Aunque han dos más por hacer Poco a poco No hay que meterse prisas El industrial es más de lo mismo Pero más carcos Nada, hombre No hay prisa alguna Que bueno Luego cuando tengamos todo esto Que es lo básico Hay que hacer esto Pues nada Podremos seguir la... Las estas de... Los logros Para ir más Además, nos hemos quedado sin hierro Sin Dust Tyron Espera Pues vamos a hacer uno más Ya está Toma el aloe Ya, ya, ya ¿Cuántos tienes? Yo tengo dos ¿Dos de qué? Ah, vale, vale Nada, tengo ocho Tengo para hacer dos placas más Pues a dos placas más Después llévalas allí Si todo va bien No, si hay que meterlas al horno primero Ya está Pues si todo va bien Todo va bien Todo va bien Mejor que el capítulo anterior Si todo va genial Mejor que el capítulo anterior Vamos, pues sin duda Mil veces mejor Todo va bien Pero sí Pero sí, es un proceso un poco lento De hecho, quedaría fuera de cámaras Como ya se lo está haciendo la hora Dejamos este episodio aquí Y hacemos solo... Solo pasar por el macerador cosas Y ya está Mira qué útil Está bien torno Guau Yo siempre te lo he dicho Súper útil, ¿eh? Tentu la mierda así Bueno Lo vamos a dejar ya ¿Sí? Sí, lo vamos a dejar ya Se nos ha hecho la hora ya Y yo me tengo que ir Así que nada Vamos a hacer de esto Fuera de cámaras, ¿eh? Porque si no va a ser muerte Va a ser un coñazo Sí Un episodio haciendo coaldas No tiene gracia Bueno, podemos hacer placas Si quieres ahora Sí, no A ver Placas y esas cosas Las podemos hacer fuera de cámaras Unas cuantas Los voy a ir de algo Para que tengamos Para hacer la siguiente máquina No, digo de Dormimos Pongo la máquina en marcha Hacemos una placa De esta situación No, no Yo lo dejo ya, ¿eh? Sí, se ha hecho largo ya Venga, pues Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós